¡Viva! Cuestión Ana, cuestión de peso, maltrato, demasiada presión y... Balas. Están haciendo todo esto para que yo me vaya. Y no sé cuánto más tiempo voy a durar. Y de algún lado voy a explotar. Entonces algún día voy a venir armado y los voy a atirar a todos, no quiero. El maltrato genera ganas de sacudir al maltratador. Y este participante es una muestra más de la virulencia que pelan los samaritanos de la balanza en cuestión de sope. Fíjate por ejemplo lo que pasó la semana anterior con la hermosísima Lucía de Ojos Azules, cuando quedó eliminada del concurso en la etapa de alta de mantenimiento. La idea era mantenerse en un peso bien estable para... Que si lo logra... Si está en condiciones de lograr el segundo alta que es lo que ella desea. Vamos a la balanza. Y Lucía llegó a su alta que es de 70 kilos. Está en el día número 11 de mantenimiento. Los días más difíciles. 72 kilos 100 gramos. Un kilo 100 por arriba de tu límite máximo que sería 71. Ay, Lu. Si esto hubiese sido una eliminación, vos hoy, esta noche o mañana, este, te vas a Rosario. Te quedás fuera del programa. Un kilo más... Perdónenme, es una eliminación. Claro. Ella acaba de quedar eliminada. ¿Quieres decir algo más? No, 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 no. La primera nunca se nombró que había sido mi alta tampoco. Yo llegué a 73 y pasó desapercibido. De todos modos, no importa. Está todo divino. De verdad. Menos mal que esta desinteligencia en la dupla central del peso fue con Lucía y no con Luisito, que está tan presionado que sin duda se la devoraba a Medina de un bocado. ¿Saben qué? Yo me cansé. Y me cansé públicamente. Me cansé de los ataques. Me cansé de que cuestión de peso se lo cuestione. Sí, pero lo voy a decir. ¿Sabés qué? Me cansé. Me cansé de que digan que somos un programa que maltrata a la gente. Yo me retiro. ¿Y sabés qué? Te voy a dar el permiso a que reproches todas las cosas que querés reprochar a la cuestión de peso. Sí. No, no lo voy a hacer. Sí, porque vos sos la cara de toda la gente que dice que hacemos mal las cosas y maltratamos. No lo voy a decir. Y como vos lo estás diciendo, recién me dijiste. No lo voy a decir. Yo sí me voy a ir y te voy a dejar el aire a vos. Vos le explicas a la gente por qué te maltrata producción y cuestión de peso los maltratan. Claro, clarí. El show para adelgazar tiene una moral intachable y es una injusticia que Luisito quiere hacer en la Gran Denver. Están haciendo todo esto para que yo me vaya. Y no sé cuánto más tiempo voy a durar. Y de algún lado voy a explotar. Entonces algún día voy a venir armado y lo voy a atirar a todos. No quiero. ¿Por qué dicen que hay maltrato en el programa? ¿Por lo de la pila climatizada? Muy bien, corra, corre, 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 corre. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿El fuego quema? Acá tenés un poco de hielo. Marche un participante on the rocks. A ver, Rocío, ¿cuánto pesás? 82 kilos y medio. Hasta ahora está en 8 grados. Seguramente va a bajar un poco más. ¿Estás bien? ¿Te le frió? Sí. Ya sigo. Vamos a sacar a Rocío de la bañadera. ¿Y cumplió cuántos minutos? 10 minutos. 10 minutos exactos fuera de la bañadera. El agua llegó a 4 grados. A 4 grados llegó el agua. No queremos mostrarlo porque sencillamente es un disparate. Es una cosa delirante. No lo aconsejamos desde ningún punto de vista. No sirve absolutamente para nada. No sirve absolutamente para nada. Juego, hielo, qué bien se la pasa. Dan ganas de morfarse de la heladera para engordar y anotarse en la quermés de las calorías. Yo no sé dónde pesqué un hecho de crueldad que me partió el corazón. Dije, ¿por qué me pasó ver esto? Porque era frenosapia y duró un minuto lo que estaba sucediendo. Y me enganché con el ataque que sufría una niña, una muchacha absolutamente indefensa con todos sus problemas. Y hoy pesás lo mismo. 74 kilos y medio. No bajó nada. Seguimos con la misma. No avanzaste, pero ni 100 gramos avanzaste. ¿Te cuesta tanto bajar menos de 50 gramos por día? O sea, ¿te cuesta tanto bajar menos de una manzana por día? Sí, es grande, sí. Es muy grosso. Nunca había visto un hecho de crueldad tan manifiesto y tan innecesario. ¿Qué sentido tiene ganar dinero así? Fui uno que le preguntaba y le hostigaba. ¿Te olvidaste de ellos? Porque ellos están tratando de ganarse un lugar como sea en este mundo tan siniestro en el que por un instante de fama se hace cualquier cosa. Pero hay gente detrás de esto que tiene mucho poder, que aprieta un botón y dice, esto no va. Ah, ¿cuál es el criterio con el que se manejan? ¿Cómo duermen tranquilos haciendo tanto daño para ganar unos pesos más y tener unos puntos más de rating? Que se comen la manzana, que se pasaron por un gramo. Encima, los protagonistas del programa siempre son los culpables y tienen que dar gracias de rodilla por un turno en la clínica de un bailador de tap. Doctor, ¿tiene la palabra usted? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que Luis no está para funcionar en grupo y lo mejor que podemos hacer es continuar su tratamiento fuera del programa y en la clínica. Lo mejor sería entonces si usted propone que Luis siga con el tratamiento fuera del programa y de manera individual en la clínica. ¿Qué manera ambulatoria en la clínica? No, no es más necesidad de aplaudir nada. Se va, se va Luisito, señores, se está yendo en este momento. Obviamente se está yendo del canal en este instante. No puede soportar la situación. ¡Nurísimo!